Suelta una sonrisa a un guiño, dame un poco de cariño Que el modo depresivo a ti no te queda bien Baila junto a las estrellas, que las noches sean más bellas Que los días sean de sol y renueves la ilusión Amor Ponte tu mejor vestido, camina haga calor o frío Que en un cambio de estación, se despeje la razón Que no hay tiempo pa' tristeza, se levanta la cabeza Mira a tu alrededor, que todo será mejor Amor Ponte modo activo, deja el modo depresivo Echando pa'lante que la vida es elegante Siempre de frente, valiente y constante Con toda la energía que es la fuerza motivante Camina y fruta la vida, escucha el latido de tu corazón Respira profundo, la brisa saluda, recibe los rayos del sol Regala sonrisas, abrazos y besos y entrega de ti lo mejor Respira el mundo tú, pero ya sabes que tienes tu mejor versión Vamos a bailar juntos, mi vida Porque tú estás guay Guay, guay, guay Que sea toda la noche y el día, nena Tú estás guay Guay, guay, guay No tengas miedo de enfrentarte a barretos de la vida En el camino siempre hay una salida Solo es cuestión de fe, amor y mucho corazón Ponte modo activo, deja el modo depresivo Echando pa'lante que la vida es elegante Siempre de frente, valiente y constante Con toda la energía que es la fuerza motivante Camila, disfruta la vida, escucha el latido de tu corazón Respira profundo, la brisa saluda, recibe los rayos del sol Regalazones, haz abrazos y besos y entrega de ti lo mejor Respeta que el mundo te espera, ya sabes que tienes tu mejor versión